¿Ustedes quieren jugar? ¡Bien! ¿Ustedes cómo nos vamos a manejar? ¡Bien! Ojalá Dios los escuche y que sea de verdad que se van a manejar bien. ¡Bien! Ojalá Dios los escuche y que sea de verdad que se van a manejar bien. El de la amistad, el de respeto, el del juego limpio, inclusive hasta podemos ver que los niños cuando son deportistas, esos niños tienen mejor desarrollo integral. Muchachos, como lo organicé, un delfino, un pollito, rápido, un delfino, un pollito, en las posiciones que les dijeron. El festival Costinito Creativo sirve para que los niños manifiesten sus sentimientos, porque ellos cuando terminan un partido, ganan o pierdan, ellos demuestran sentimientos de tristeza, de alegría. Además de eso, los valores de tolerancia también lo van ellos fortaleciendo dentro del grupo. Yo desde preescolar, nosotros perdíamos y mi salón se ponía a pelear, a llorar, pero a través de eso nosotros aprendimos muchas cosas. Más que todo la integración de estudiantes, de padres de familia, de profesores, con el objeto de promover el deporte en la niñez. Más que todo el mundo, el de familia, de profesores, con el equipo de familia, de profesores, con la gente, de profesores, con el equipo de familia, de profesores y de profesores. A mí me gustan mucho goles. Porque es recreativo, porque hay deportes, y uno puede participar en ellos y puede divertirse mucho y puede hacer nuevos actores, jugar partidos. Y eso no se trata de ganar, eso es diversión. Cuando tienen su mente sana, cuando ellos están contentos, entonces ellos dan hasta más rendimiento académico. A mí me gusta mucho como la integración, la amistad, como la camaradería, entonces ellos inspiran a uno esas cosas. Ellos han aprendido a perder, a ganar, a disfrutar de lo que es el juego. Es una experiencia muy bonita que se vive aquí al interior de nuestra institución. Es un evento donde participan todos los niños de la básica primaria, incluyendo el preescolar. Yo vengo en este proyecto desde el preescolar. Llevo ya seis años desde que inauguraron este proyecto. Me gusta mucho porque desde el preescolar he venido, desde el festival. Y ahora que estoy en quinto me da mucha tristeza dejarlo, porque ya voy a pasar a sexto, entonces ya he tenido muchas experiencias bonitas y entonces no quiero dejarlo. Los niños que iniciaron están este año en quinto y ya sienten la nota, les dicen que sienten tristeza porque ya en el bachillerato ya ellos no van a seguir. Nos ha dolido mucho en el alma, que no vamos a estar en este proyecto, pero hay que seguir muy adelante. Esta mañana, si se recuerda, la profe Damari les estaba diciendo que a través del deporte uno iba a hacer amistades, que cuando iniciamos había muchas peleas y que ya no se veía pelea, porque esto es para que ustedes se integren, para que hagan más amigas. Y en el momento todos los profesores de esta institución estamos apoyando la participación de todos los niños y el desarrollo de esta actividad. También a mí me gusta mucho trabajar con los padres de familia, porque los padres de familia son el apoyo para nosotros. Los padres de familia también vienen y se divierten de ver a sus hijos haciendo deporte, los maestros también. Por ejemplo, cuando hacemos la inauguración del torneo, los maestros hacemos uniformes y salimos. El desfile es con el propósito de que la comunidad se entera y se vincule masivamente en este proyecto. La gente del pueblo sale como a ver el desfile y se ven tan lindos los niños, ellos uniformados y la alegría de eso. Entonces la gente se contagia y por eso es que cada año hay gente que se vincula más al evento. O sea, es tanta la alegría que ni el agua impide. Inculcar en los niños valores tan significativos como el compañerismo, la solidaridad, la participación, el dinamismo y llevarlos a que ellos se metan en el deporte como una forma de vida, como una forma de crecimiento personal y aparte de eso, de proyección hacia la comunidad. Esa es la idea de formar grandes personas, no tanto deportistas, sino grandes personas. ¡Junior, tu papá, las demás no valen! ¡Junior, tu papá! ¡Junior, tu papá! ¡Divertido, compartir! ¡Compartido! 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 Entonces eso los ayuda a ellos a manejarse bien, porque saben que los viernes es un día deportivo, es un día que vamos a pasar delicioso y eso es lo que busca el festival. Y se llama festival porque usted sabe que es un festival de alegría, de fiesta. Cabe aclarar que la jornada deportiva que se realizó, son niños que de pronto las disciplinas deportivas como es el baloncesto y el microfútbol, aún no conocen el reglamento y por eso cometían mucha falta. En la próxima ocasión que ya empezamos el proceso hoy, ya los pelados van a hacer una mejor presentación y una mejor aplicación de lo que son los fundamentos técnicos básicos de cada una de las disciplinas deportivas que aquí practicamos. ¡Compartido! 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 ¡Compartido!